Puede ser campeón que los equipos de Real Madrid, Barcelona y el Girona, que pierde para que nosotros seamos campeón del equipo, sería una buena hazaña, una buena historia. 1-0, yo qué sé, no sé, pero ganamos. 3-0, fácil. 2-0, 2-0. 1-0. Hoy el Atleti mete goleada al Girona, mete goleada. 4-0, 4-0, 4-1. No hay igual, San Mamés es una olla y cuando jugamos aquí, jugamos con un jugador más, siempre, siempre. Eso. ¿Y tú? 3-0 de Nico y 0. Me va a Berenguer, perdón, a Berenguer dentro del área, Berenguer el disparo. Ojo, ahí la ha jugado, gol. Gol, gol. Gol de Chilanko. Con un balón muerto en el área, es gol. Empata el Girona. Qué mal. Y el partido que se complica. Vamos, Guruceta. Busca Berenguer. Busca Berenguer. Y busca en largo ese balón para Iñaki Williams. Hay fallado, fallado. Ojo, que se la puede llevar Iñaki. Iñaki a la media vuelta. Al pago. Gol. Y gol, y gol, y gol, y gol. Y gol, y gol, y gol, y gol. Va a tocar sufrir. Vaya, Anchoa. En la zona donde estaba el afectado, luego todo el resto del campo. Vamos, venga, pinta ya. Está a punto de acabar el partido. De momento el Atleti ganando por tres goles a dos. Qué nervios. El Atleti que no tiene ninguna prisa para sacar. No va a ser un laísima. ¿Y por qué? No lo entiendo. Para golpear fuerte arriba. No entiendo. Si se resbala. Sale del área. Bota San Mamé. Mucha gente se ha ido a casa ya. Vean, 15 segundos. 10 segundos. Golpeado. Unaísima. Final. Final del partido. Bien, hombre, bien. Victoria del Atleti por tres goles a dos. Tres puntitos más.